Algo muy extraño está pasando en torno a Rubén Oseguera, el Menchito. Aunque tienen suficientes pruebas de que es el brazo derecho de su padre, el Mencho, lo dejaron en libertad, pero horas después volvieron a retenerlo. Al Menchito le duró poco la alegría. Temprano por la mañana de hoy lo sacaron de su celda en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, después de que un juez lo liberara por falta de pruebas en su contra. Pero cuando Rubén Oseguera González, el hijo del criminal más buscado en México, estaba por salir, fue retenido por la PGR, por la desaparición de dos personas en el Estado de Michoacán. En las calles muchos mexicanos sospechan que podría tratarse de una farsa y temen que en las próximas horas el Menchito vuelva a las calles. Pienso que nada más andan jugando, un día lo liberan, el otro día no, y hacen mal su trabajo. Al final de cuentas, el día de mañana va a volver a estar en la calle. Nadie se explica por qué un juez lo había liberado, si se sabe que el Menchito está acusado de ser el cerebro financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, e incluso de ordenar ejecuciones de decenas de sus enemigos. Además, el día de su arresto se le encontró un arsenal de armas y un fusil grabado con su nombre. Además, intentaba cambiar su apariencia física operándose la nariz para no ser identificado. No sería nada raro que el Menchito salga en libertad por un pacto o soborno. Ya ha ocurrido tantas veces que los mexicanos están temerosos de que vuelva a ocurrir. Desde la Ciudad de México, Emanuel Guzmán, cierre de edición.